Buenos días chicos, chicas, primeros una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Bueno, ya he conseguido todos los tickets del evento que había, que nos daban 50 tickets para hacer 5 tiradas, si no me equivoco Creo que eran 10 tickets cada tirada, y bueno, ya los tengo, así que como queda un día o dos, algo por ahí creo Creo que son dos días los que quedan Pues voy a aprovechar hoy para tirar, bueno, para hacer las tiradas Voy a aprovechar este vídeo Mientras esto carga y no carga, voy a enviar unos cuantos saluditos, que así luego no se me acumulan Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis comentado, a todos los que habéis dado like, a todos los que habéis dado me gusta y demás El vídeo es el del último, de más juveniles plus, japoneses y demás, bueno, japoneses y demás Muchas gracias por los 1500 suscriptores, ya somos 1500, poco a poco La verdad es que hace nada era 1000 y ya ha subido 1500, la verdad va muy bien la cosa Tengo que traer más contenido, contenido más variado, a ver si me pongo las pilas, pero aún así muchas gracias por el apoyo que me estáis dando Pues primero, Shizuke Gamer, muchas gracias por tu comentario Tengo que probarlo a la tarjeta azul, ya tengo el dinero, así que lo voy a probar Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué nos dan Seguramente sea lo que diga Shizuke, creo, pero bueno, por probar no perdemos nada Bueno, me he dicho que la tengo, pues igual me falta Igual me falta Bueno, Christopher de la Cruz, muchas gracias por tu comentario Ian Yapur, muchas gracias por tu comentario Eduardo Cruz, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Lautaro, muchas gracias por tu comentario Adrián, muchas gracias por tu comentario Eric Rojas, muchas gracias por tu comentario Felipe, muchas gracias por tu comentario Vicente, muchas gracias por tu comentario MrNimRod, muchas gracias por tu comentario Vamos a dar aquí los corazoncitos, los likes, aunque tengo que contestaros también, alguno y demás Así que bueno, ya iremos poco a poco Maxi, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias por tu comentario Maxi, otra vez, muchas gracias Diego, muchas gracias por tu comentario Shay Gómez, muchas gracias por tu comentario Vicente, muchas gracias por tu comentario Santiago, muchas gracias por tu comentario Teo, muchas gracias por tu comentario Pues eso serían los saludos Vamos a cerrar esto Y bueno, vamos al tema del vídeo El vídeo sencillito, simplemente vamos a ir a traspaso y vamos a hacer los traspasos Y básicamente lo que dura el vídeo A lo mejor meto un poco de relleno, si toca algún personaje chachi o algo Pero si no, pues lo que dura el vídeo Es este, sí, el festival, festival multinivel Aquí no voy a tirar, yo no voy a gastar 5.000 gemas en esto ni loco Y aquí pues ya tengo los 5, así que bueno Vamos a ver la probabilidad de aparición antes de nada Por ver qué tal No me espero mucho, pero bueno Los espacios generales Hay dos, el 1, 3 y el 5, 4 Que en realidad son casi lo mismo Cambia a los jugadores Del 5, 4, pues bueno Han quitado jugadores, creo Seguramente Y bueno, tenemos un 7% de un SR Un 93% de los R Y de estos chachis muy, muy poco 0,07 Hay una barbaridad de jugadores O sea, pupurrí enorme A ver qué nos toca Y en el 4, 5, pues aumenta un poco la probabilidad Sigue siendo un 7 y un 93 Pero esto ya, bueno ¿Aumenta o baja? No, baja, baja la probabilidad 0,05 Lo único que aparecen otros jugadores por aquí Pero bueno, sin Wau y del Miller Plus y demás Y nada También hay una barbaridad de jugadores Y luego tenemos unos espacios garantizados En el 3, en el 4 y en el 5 Que básicamente nos asegura un SR Y hay un 1% Pues de todos estos Algunos menos Pero sumamos sería un 1 Sí que entiendo que habrá unos Bueno, 100 a lo mejor no Pero unos 99 jugadores Para que toque por ahí En el 4 es menos porcentaje Así que habrá más jugadores Aquí a lo mejor sí Aquí hay más de 100 Y en el 5 Pues ya aumenta un poco más 1,9 Así que aquí pues ya habrá unos 50 jugadores O por ahí más o menos Así que nada Vamos a probar Vamos a ver qué tal Vamos a empezar por las 10 tiraditas Como son pocas voy a dejar Que vaya una tras otra En el nivel 3, 4 y 5 Es donde los SR Bueno Al principio no parece que haya nada interesante Que un Waka Este ya lo tengo Aquí hay algo Aquí hay algo Será nuevo Será nuevo jugador Perfecto Y que nos toca Bueno, el Hyugan no está mal Mira Este no lo tenía Y viene bastante bien Luego lo miramos Perfecto Bueno, viene bastante bien Viene bien para este equipo Que creo que no tengo ningún Hyuga Para este equipo No lo sé No tengo ni idea No sé si tengo el de Juvenil Plus Pero creo que no Juan Díaz Está grabando esto, ¿no? Sí Bueno, Juan Díaz Este no me interesa La carta tampoco Otro Hyuga Vamos dos Hyugas De momento ya nos ha salido uno chulo Un jugador nuevo Así que ya ha valido la pena Ya si saliera alguno de 3 estrellas Por los fragmentos Por estos fragmentos Pues ya sería la leche Soda No me interesa Vamos a ver Mira, aquí hay otro Nuevo Y no, no es nuevo Pero perfecto De 3 Así que ya tengo Otros 100 de estos Que me vienen perfectos Para subir Cuando tenga mi equipín A los jugadores que me interesan Y bueno Nada mal Un jugador nuevo Y 100 fragmentos La verdad Nada mal Vamos a ver al Kochiru Este Hyuga A ver que tal Este instinto de goleador Vale, este no es el básico Es ya viejete Pero no es el básico Nos da combinación plus Remate Y bueno Y un uso más De las habilidades de combinación Y luego pues vale Aumenta la potencia Y demás Si se está chubasa Pues más Perfecto Y entiendo que viene Con la carta suya Que es una combinación Entre chubasa y él Que mira, nada mal Porque no tenía ninguna Con ellos Y ahora pues ya tengo una Me puede venir bien Para los eventos Ya que suelo tener siempre En mi equipo Algún chubasa Y algún Hyuga Pues volver a traspasos Mira, me ha salido rentable La verdad Está chula Por lo menos por la carta Ya me ha salido bien Y vamos a volver a tirar En realidad No hay ninguno Que me interese Me gustaría alguna Carta de este señor Para subir su Su carta O sea, alguna copia suya Para subir su habilidad Por lo demás Bueno, si me toca El Singwabo Y este Del Milán Tampoco es que me interese Mucho Pero está guay Así que si me toca Pues bueno Puede venirme Seguramente me venga Bastante bien Para algún evento Y cositas O para hacer un equipo De Juvenil Plus Creo que era Juvenil Plus El señor Del Milán Bueno Por aquí todos De dos estrellas Bueno Si no toca nada Pues al menos Tendré 5 por 10 Que son 50 fragmentos De estos Que oye Está bien Son gratis O sea Por esto no pagas No es que gastes Un suministro Un suministro Que puedas gastar En otro lado Es algo que solo Puedes gastar aquí Así que tampoco pasa nada Bien Aquí no hay ninguna SR Y ahora va a venir La tirada 3 Que sí que nos asegura Un SR Y vamos a ver Que SR nos asegura A ver si hay suerte Por aquí nada Simplemente 50 fragmentos De estos Y listo Las cartas Que ni me interesan Las de estos señores Tengo ya tantas copias Y tanto Perfecto Aquí nos asegura Un SR garantizado O sea Mínimo un SR Así que Vamos a ver Y en el 5 Nos aseguran Un SR juvenil O generación mayor Entonces este es el más chachi Vamos a ver Vamos a ver Banderita Perfecto Aquí está Mínimo 1 Que supongo que es el que nos garantiza Otro más Perfecto 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 Pues otros 100 No me interesa el jugador Ni la carta Pero ya tengo 100 Perfecto Y bueno Le puedo subir su carta Igual para algún evento Lo puedo utilizar Aunque no me Creo que no lo he llegado a utilizar nunca Vamos a seguir Pues de momento Pues de momento ya tengo 100 Y aquí podré tener jugador nuevo O otros 100 O sea Puedo acabar esto con 200 Que estaría muy bien O un jugador nuevo Y 100 Que también estaría muy bien De hecho me gusta que me toquen los jugadores nuevos Porque así tienes más variedad Para los eventos Y como no me Corre prisa estos fragmentos Ya que tengo bastantes Y no subo a los jugadores Los tengo subidos al 5 creo que es Si los tengo subidos Hasta aquí hasta el 5 Lo que no los tengo es despertados Porque no quiero despertar Al menos que tenga mi equipo definitivo Eh No tenía este señor yo ya Tengo tantas versiones de este señor Que ya no sé ni cual tengo Ni cual dejo de tener Pues este no lo tenía Bueno Pues oye Algo nuevo Esquipe Y vamos a verlo Vamos a ver que tal es Y Entrada y regate plus Perfecto Y cuando está en equipo Schneider 15% de Estadísticas Pues ni tan mal Ni tan mal Esta con los Schneider Estadísticas Me gusta que sean las estadísticas Las suyas y las de Schneider Eh Ni tan mal Puede venir muy bien Puede venir Puede venir muy bien Para algún equipo Donde esté Schneider Algún juvenil Eh Bueno Algún juvenil Perdón Algún equipo alemán O algún equipo Mixto de fuera de Japón O europeo Lo que sea Este jugador Va a estar muy bien Eh Pues volvemos a traspasos Bueno La carta no la he mirado Tampoco sale de más Pues nos quedan Dos tiraditas Que es el nivel 4 Y el nivel 5 Vamos a ver En el 4 Otro se ha garantizado A ver si hay suerte Y toca alguno más Aparte de Del que nos garantizan Algún jugador 3 estrellas Vale La animación De hecho Vas a rematando O bueno Como se digo Disparando Bien Aquí tenemos El que nos asegura Creo Entiendo Y vamos a ver Si hay algo más Por aquí De momento Nada De momento Solo jugadores Que ya tengo Perfecto Bueno Perfecto Perfecto Sería que fueran Todos SR O todos de nivel 3 Y tal Pues va a ser Que solo hay uno Quedan dos intentos Bueno Queda un intento todavía Porque aquí ya sé Que hay uno Mira Hay dos Perfecto Otros dos Pues me está siendo Bastante rentable Estas tiradas La verdad Ni tan mal Otros 100 De momento Quitando un nivel En el rostro En todos Me ha tocado Uno Uy El 5 Y este señor El de Milán Perfecto 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 Si es Juvenil Plus Perfecto Bueno No voy a dejar la animación Porque ya la conocemos De sobra Y me gusta su técnica Así que también Está súper chulo Y vamos a verlo Ya que no me acuerdo Sé que tenía Pese que tenía Alguna de estas De equipo Como tal Bueno No pasa nada Resistencia Jugadores 30% Perfecto Esto para algún evento Viene muy bien Posiciona como centrocampista Aumento 15% Habilidades Regata delantero Y centrocampistas No me interesa Pero está bien Más uno Para las habilidades De Chubasa Puede ser interesante Ya que en Chubasa Tengo técnicas De estas de combinación Puede ser bastante interesante Potenciárselas Para algún evento Y cuando Chubasa Está pues En el campo Estadísticas suyas Y las de Chubasa 20% Está perfecto Pues nada Ni tan mal Oye Está muy bien Ya lo tengo Ya lo tendré que subir Este señor Si que lo subiré Y bueno Disfrutar de él En algún evento Vamos a ver la carta Ya que no me acuerdo Es una pena Solo se la puedo poner a él Quería ponérsela Al otro Pero el otro Es juvenil Si no me equivoco Así que bueno Bueno No pasa nada Está bien Vamos al traspaso Y vamos a tirar Nuestra última Donde nos aseguran Un juvenil O generación mayor Un juvenil plus En este caso Pues ya me daría igual Lo que me tocara Me gustaría un Carlos Por la carta Como he dicho He dicho Carlos He dicho Carlos Un Roberto Ongo Leches Por la carta Que nos daría Bueno Que me daría En este caso Ya que así Pues podría subir La suya Sin gastar Suministros De estos De subir las cartas Por lo demás No No me interesaría Tampoco nada Bueno Todo lo que toques Es bienvenido Por supuesto De momento nada Hay uno garantizado Por ahí anda perdido Ahora ya no nos indica Nada desde el principio Y luego alguna sorpresa Que nos podremos llevar Por ahí Por aquí todo Bien Ya sé 5, 5, 5 Otro que nos dan 5 No me interesa Ya ni el jugador No me interesa Ni el jugador Vamos a seguir Y quedan dos Perfecto Aquí está uno Será este El garantizado O este es un extra Bueno He dicho que no me interesaba Ninguno Pero oye No está mal Me había olvidado De los señores De Tailandia Y todos estos Eh Pam 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 Luego lo veo Bueno Luego lo veremos Ya que también Lo vais a ver vosotros Y perfecto Otros dos Pues oye Y dos nuevos Ni tan mal Me Te soda Este soda ¿Cuál es el de bachiller? Puede ser Si es el de bachiller Me puede interesar Si no No mucho No he visto cuál es Vamos a verlo ahora Bueno Vamos a ver a este señor Este es de los últimos Si no me equivoco Igual me equivoco Tailandia secundaria Bien Pensé que era juvenil Bueno Habilidades de Muay Thai Un 2% potenciabilidad Por cada jugador Fuera de Japón Muy bien Para los equipos De fuera de Japón Ya sea alemanes O de americanos Lo que sean Europeos Perdón Eh Viene muy muy bien Y experiencia de lucha Bueno Va aumentando Usabilidad Está muy bien Yo no tengo equipos De fuera de Japón Pero Está muy bien Y aumenta Un 20% Delanteros Y defensas Fuera de Japón Perfecto Perfecto Vamos a ver a este Este es el Si el de bachillerato Como he dicho Secundaria Bueno Generación juvenil Este es el que tiene Este de equipo Bien Puede venir Chuli Un regate Para todos Básicamente Espíritu de lucha Contra delanteros Gana un 30% De habilidad Y si encima Lucha contra alguna estrella Son 70% Eh Tengo para ponerle Cartas de remate Aunque creo que Él viene con una incluso O de que es esto No Esto es de regate Bueno Tengo cartas de remate Para él De otras versiones suyas Entonces puede venir bien Por ejemplo Si hay algún Ah bueno Es contra delanteros No es contra porteros No he dicho nada Ya no sé ni lo que hablo Bueno Tengo cartas de entrada De bloqueo Da igual Contra algún delantero Que sea estrella Que los hay bastantes Pues viene bastante chulo Bueno Está bien Es bastante útil La verdad Lo he visto en muchos equipos Y está chulo En cuanto a este señor Es un remate Estos largos 25% Bueno Está chulo Ni tan mal Y básicamente Esto sería todo Bueno He tenido suerte Contarme vosotros Que tal De hecho ya lo han quitado De aquí Está este Ya han quitado el otro Desgastarlo Ya lo han quitado Contarme vosotros Que tal En mi caso Ya habéis visto En Menos una tirada En las otras Me han tocado Jugadores nuevos Y donde no me han tocado Nuevos Me han tocado A unos Jugadores de 3 estrellas Que ni tan mal Tengo que subir Todo esto Tengo que subirlo De nivel Si tengo aquí Al Al Higua del Juvenil Plus Ah no es el de Juvenil Pensé que era el Juvenil Plus Ni caso Bueno No me interesa Entonces tanto este Pero aún así Está bien Para hacer alguna cosa Por ahí Tengo que subir Todo esto de nivel Tengo que subir Todo esto de grado De entrenamiento Bueno Ya tengo Trabajito para hacer Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ponerme por ahí abajo Si queréis Que tal vosotros De hecho En mi caso Es la mejor El mejor evento La mejor cosita Estas de tiradas gratis Que me han dado Es en la que más suerte He tenido Que en todas Bueno casi todas Me tocara mínimo dos O sea Muy muy bien La verdad Así que estoy muy feliz Me han tocado jugadores chulos Jugadores que me van a ser útiles Para algún futuro Para mejorar Los que ya tengo Así que Estoy contento La verdad Nada Ponerme por ahí abajo Que tal vosotros Y ya sabéis Como siempre Dar al like Suscribiros Compartidlo Póndame abajo Lo que queráis Por los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!